Las familias de los cuatro jóvenes que murieron tras un choque en paseo de la reforma no quieren otorgar el perdón a Carlos, quien conducía el BMW al momento del accidente y salió ileso. Así lo manifestaron a su defensa, Regino Abogados, y a Grupo Reforma, luego de que la jueza Gloria Hernández Franco ordenará la prisión preventiva justificada para el conductor. De vincularse a proceso y hallarse culpable, Carlos podría pasar hasta 20 años en el reclusorio norte, pues su situación se agravó al descubrirse que manejaba ebrio y a unos 180 kilómetros por hora. No vamos a hacerlo, otorgar el perdón. Queremos hacer conciencia en la ciudadanía, que haya justicia para las cuatro familias que perdieron a sus seres queridos. Esto no debe volver a pasar, expresó Paloma, hermana de Carla, una de las víctimas. Los cinco habían estado en un bar de Polanco y cerca de las tres horas se retiraron para dar un aventón a Carla, quien vivía a unas cuadras del monumento a la diana cazadora. Consta en informes, anexados a la indagatoria FCU-CH5-UI1S-D-689-03-2017, que Carlos tiene 33 años de edad, es egresado de la Universidad Iberoamericana y administraba una empresa de seguridad privada propiedad de su padre. En mayo de 2009, Carlos fue detenido por estar ebrio y orinar en vía pública, en la colonia Narvarte, y cumplió 13 horas de arresto. Ayer, durante la audiencia que tuvo ante un juez, la defensa de Carlos pidió llevar su proceso en libertad, pero sus antecedentes, los de su padre y su capacidad económica representaron un riesgo de fuga y de esta forma se le dictó prisión preventiva.